Novedades en el asunto Mbappé. En el Real Madrid, en la agenda de fichajes, la noticia es que Florentino Pérez se ha reunido con la familia de Mbappé, según Telefoot, el medio de comunicación francés, que asegura que después del partido amistoso en Saint-Denis, en París, entre las selecciones de Francia y la selección de Inglaterra, el presidente del Real Madrid se acercó, se vio, se reunió con el entorno, con la familia del joven delantero francés de Mbappé para explicarle cuál es el proyecto del Real Madrid, para convencerle de que Mbappé va a ser un jugador importante en la plantilla madridista, para asegurarle que es el mejor equipo donde puede crecer, donde puede triunfar y donde puede ser una estrella Mbappé. Analizamos ya la reunión, porque Florentino ha puesto la maquinaria en marcha para fichar a Mbappé con Carlos Garayoa y con Antonio Moedano. Carlos, cuando Florentino se remanga, es que va por todas. Sí, la verdad es que es un gesto que deja muy claro que van a por todas. Ya lo dejó claro en una entrevista hace poco Florentino Pérez, que es un jugador que interesa y que gusta mucho la entidad madridista, y cuando el propio Florentino se reúne con la familia, quiere decir que va muy en serio y que el jugador está bastante próximo a firmar por el Real Madrid. Yo creo que es un gesto que era muy necesario, sobre todo para el entorno de Mbappé. No hay que olvidar que tan solo tiene 18 años, al fin y al cabo todavía es un niño prácticamente, y le han asegurado que le van a cuidar, que le van a mimar, que va a ser importante y lo que es más importante para el jugador, va a tener minutos en una plantilla llena de competencia como la del Real Madrid. Yo creo que este paso puede ser el definitivo para que Mbappé vista de blanco la próxima temporada. Paso definitivo, paso estratégico. Antonio, todos recordamos cómo fichó Florentino a Karim Benzebá. Se fue hasta la puerta de su casa. Allí a Francia, llamó a la puerta, se metió y convenció a los padres y al jugador de que tenía que jugar en el Real Madrid. Se repite el movimiento de Florentino con Mbappé. Sí, está claro que es un movimiento muy inteligente, así le muestra su apoyo claramente, su intención de que no ha jugador más, de que es una futura estrella que, por supuesto, ya es una realidad y que le quiere en su equipo. La verdad es que seguro que se siente mucho más seguro el francés porque con todos los pretendientes que tiene seguramente dude un poquito y esto posiblemente ya le convenza del todo. Por lo menos a mí me convencería que viniera el presidente del equipo, del equipo además del que soy aficionado, porque Mbappé es aficionado, y venga a mi casa a pedirme directamente que fiche o que hable con mi familia. Eso es un gesto que lo dice todo. Sobre todo, Antonio, porque quizás lo que más le preocupa a Mbappé ya no es tanto el dinero, sino tener la seguridad de que va a poder tener minutos en el Real Madrid. Y si te lo dice el propio presidente… Sí, está claro. Al final es una clara seña de intenciones. Yo creo que Mbappé es lo que necesita precisamente, jugar. Tiene 18 años, ha marcado 26 goles y ha repartido 8 asistencias. Su número habla por sí solo. Pero le falta, claro, le falta, por ejemplo, ese aval que le permita seguir pujando, por ejemplo, por un puesto con la EBC que no lo tendrá fácil. Ese respaldo es fundamental, Carlos, pero es que también hemos sabido, según el diario El Equip, que Zinedine Zidane llamó, telefoneó a Mbappé y le dio una serie de argumentos por los cuales iba a ser un jugador importante en el Real Madrid. Dijo esa información del diario El Equip que iba a tener minutos en el equipo madridista. Pues fíjate, que te llame tu ídolo de la infancia, que es el ídolo reconocido de Kylian Mbappé, que te diga que vas a tener minutos el entrenador, que vas a ver cómo utilizarte. Se está viendo una gestión formidable de Zidane con los jugadores jóvenes. Se está sabiendo gestionar muy bien jugadores como puede ser Marco Asensio, con una progresión enorme, les va metiendo en el equipo y yo creo que el Madrid está haciendo muy bien, está cumpliendo esos plazos, primero con Zidane, luego con el propio Florentino Pérez. Y yo creo que el fichaje está muy encarrelado, sobre todo porque está clarísimo que el jugador quiere vestir de blanco y es que eso al final es lo que más va a pesar en este fichaje. Bueno, pues esta es la última hora sobre el culebrón Mbappé. Ya ha dado dos pasos muy importantes el Real Madrid. La llamada de Zinedine Zidane al propio jugador, la reunión según Telefoot de Florentino Pérez con la familia, con el entorno de Mbappé, para explicarle cuál es el proyecto del club madridista, cuál es el objetivo, que este jugador sea importante y que haga una carrera, marque una época en el Real Madrid. Y parece que con esto quizá el Real Madrid ya ha puesto la maquinaria en marcha para el fichaje de Mbappé. Lo vamos a seguir aquí muy cerca, todos los días en Punto Pelota. Les tendremos informado sobre el posible fichaje de Mbappé en el Real Madrid. Lo hemos analizado ya, pues las claves a día de hoy con Carlos Garayora y con Antonio Moedana. Ahora nos gustaría que ustedes nos dejaran su opinión. ¿Qué piensan si hace bien Florentino Pérez? Pues eso, remangándose y acudiendo a hablar con los padres de Mbappé. Déjenos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a Punto Pelota Tú. Y si les ha gustado nuestra tertulia, nuestro análisis, nuestra información, las claves sobre la última hora de Mbappé, nos dejan un like.